¿Cómo se podrá olvidar? Noche mi testigo fiel Dime tú que sabes bien Si lo que canto yo ya no puede ser Nochecita que de ensueños fue mi vida Cuanto su amor y su cariño me olvidó Con el alma en mil pedazos yo te digo Lo que he sufrido al sentir tu decepción Aunque sabes que el amarte es mi delirio Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte Cuando escuches en las noches mi canción Yo te quiero y en silencio he de adorarte Aunque sabes que el amarte es mi delirio Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte Cuando escuches en las noches mi canción Yo te quiero y en silencio he de adorarte